que tal amigos bienvenidos a su canal de Roy Lennis hoy le daremos un tip para blanquear sus dientes de manera natural y efectiva vamos a usar el carbón activado en polvo tomaremos una cucharada de carbón activado en polvo y lo mezclaremos con una onza de aceite de coco 100% natural haremos una pasta suave y esta pasta la usaremos puede sustituir el aceite de coco por el gel de aloe vera y pronto si usted es constante en cuestión de un par de meses irán notando como sus dientes irán blanqueándose se eliminarán manchas de café o de cigarrillo y usted además podrá gozar de una higiene bucal óptima porque no sufrirá ni de gingivitis ni de sarro acumulación de sarro placa ni bacterias ni mal aliento si se debe a razones de área bucal así que las ventajas de este blanqueador dental son garantizadas efectivas y muy naturales muy saludables no deje de probarlo no desconfíe del carbón es excelente medicina comparte este vídeo con personas que usted sabe que lo necesitan visite mi blog para que conozca otras propiedades medicinales que tiene el carbón debajo de este vídeo dejaremos el enlace a mi blog y a todas las redes sociales a las que pertenezco suscríbase a mi canal es completamente gratis nos vemos en la próxima edición hasta luego